Vamos a empezar el directo de hoy hablando de Juanma Montero Fernández, ¿vale? Juanma Montero Fernández es un periodista y activista, bueno, no sé si es más activista que periodista o... yo creo que es alguien que disfraza la profesión de periodismo para hacer activismo. Es lo que creo de Juanma... Juanma Fernández se llama Juanma Montero Fernández. El caso es que Juanma Montero Fernández, está aquí, estoy viendo un poco, retuiteando Canal Red y demás, hizo una... hizo una denuncia sobre su paso por Eurovisión y lo mal que se habían portado los israelíes, ¿vale? Y yo creo que el otro día la comentamos un poco por encima. Hola a todos, nada, bueno, vengo a contaros uno de los episodios más desagradables a los que me he tenido que enfrentar desde que llevo cubriendo Eurovisión aquí en Balmo desde el 2011. Después del ensayo de Israel, como ciudadano, creo que no podemos estar callados y después de la actuación de Israel, del primer ensayo, yo he decidido gritar dos veces Free Palestine. Ha decidido gritar dos veces Free Palestine y está molesto... ¡Free Palestine! Está molesto porque se chinaron, evidentemente, los israelíes. Se chinaron fuerte, como es normal, porque estaba este cantamañanas, ¿sabes? El profesor Bombilla, ahí... ¡Ah, Free Palestine! El rollo de, vaya, ya te hemos oído, ya te hemos oído, ya te hemos oído. Y eso ha hecho que un periodista israelí haya empezado a increparme, a hacerme fotos. Entonces aquí está denunciando el terrible acoso que habría sufrido. Y me hace mucha gracia, tío, porque es rollo de... A ver, me parece muy bien que tú vayas a donde quieras, ¿sabes? A gritar Free Palestine, Free Palestine, cuando está una chica ensayando una canción porque quiere reivindicar algo muy fuerte. Porque todos los israelíes son genocidas, los judíos... Hitler no terminó el trabajo y todas estas cosas. Me parece, venga, vale, estás dentro de tu derecho a la libertad de expresión y demás. Pero lo lógico es que se calienten. O sea, si vas a un ensayo de una chavala que está cayendo... Vale, y tú empiezas a decir... Menudo traidora la calvocracia. Vale, para intentar decirle que su país está cometiendo un genocidio, casi responsabilizándola a ella por ello y a todo el grupo de gente que está ahí, es normal que la gente israelí esté hasta los cojones, ¿vale? De pesados, analfabetos y paletos como tú. ¿Vale? Entonces es normal que vengan y te digan... ¡Eh! ¡You're stupid! ¡You're stupid! ¡You're Spanish stupid! Y lo peor de todo es que luego se pensarán... ¡Joder, todos los españoles son tontos! El rollo de no. No todos los españoles somos como... Juanma, Moreno, Montero, Fernández... O como huevos se llama. A lo mejor vengo calentado hoy. A lo mejor vengo calentado hoy. Israelí es con nosotros aquí en Eurovisión. Creo que estamos siendo muy respetuosos. Nosotros con ellos siempre... Dice, creo que estamos siendo muy respetu... A mí es que el otro día no escuché esta frase, pero es que esta frase me parece muy bonita. Creo que estamos siendo muy respetuosos con ellos. Atención. Creo que estamos siendo muy respetuosos nosotros con ellos. Simplemente estamos protestando de forma pacífica, abucheando o simplemente gritando Free Palestine. O sea, ¿cómo...? O sea... You are transgender. Neoligero, gracias por la suscripción. O sea, ¿cómo demonios? Creo que estoy siendo muy respetuoso. Simplemente cada vez que aparecen, pues les abucheo. Yo desde el respeto... Estoy siendo muy respetuoso. ¿Yo a qué? ¿A carajo sacao? Es mi sana rebeldía. Dame mi puñito. Y yo, desde todo mi respeto, con todo el respeto del mundo, pues me cago en su puta madre, ¿vale? Y les deseo que ojalá se mueran y que de Palestina hasta el mar, su puto país debería desaparecer del mapa. Con todo el respeto se lo digo. Yo me acerco a ellos, les digo, respetuosamente, respetuosamente te digo, ojalá, ojalá te extingas. Y me voy. Con respeto. O sea, y luego me increpan. Me increpan. Les molesta que les abuchee. Me increpan porque les abucheo. Te lo puedes creer. Te lo puedes... No respetan que yo les falte al respeto de manera totalmente respetuosa. Es increíble. Pobrecillo. Juanma Montero Fernández. Juanma Montero Fernández. Eres un mártir del periodismo. Ojalá hubiese más Juanma Montero Fernández, tío. Gente que te abuchea con respeto y luego se victimiza porque tú le increpas y le atosigas. Porque no te ha gustado que te abuchen. Estamos aquí en Eurovisión. Creo que estamos siendo muy respetuosos nosotros con ellos. Simplemente estamos protestando de forma pacífica, abucheando o simplemente gritando Free Palestine. Estamos protestando. O sea, estamos siendo respetuosos porque protestamos de forma pacífica. ¿Sabes? Que te tienen que dar las gracias. Gracias por no estar degollándonos ahí. No, no, no. No, joder. ¿Qué? Yo podría estar ahí, ¿sabes? Reventándoles a hostias. Y no, solo les abucheo. Y se molestan. No estamos intimidándoles, no estamos haciendo nada en contra de ellos. Y ellos, sin embargo... ¿Pero cómo? O sea, ¿tú entiendes la mentalidad de esta gente? ¿Tú entiendes? Es que lo siento que me sulfure. A lo mejor no debería sulfurarme. Es el primer tema del día. A lo mejor, lo siento, a lo mejor no debería sulfurarme. ¿Pero tú entiendes que a mí esta gente me saque de quicio? ¿Alguien en el chat, la gente, lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Metalex, te haces por la suspensión? ¿Lo entendéis? Que a mí esta gente me saque de mis casas y que no lo entienda, ¿sabes? Que haya como algo dentro de mí que me diga... ¿Sabes? Como si hiciese contacto entre dos cables que hacen chispas. Yo creo que como tú soy demasiado viejo para esta mierda. Nada nuevo bajo el sol. Es que es como... No, nosotros no estamos haciendo nada en contra de ellos. Simplemente, pues bueno, les abucheamos, les gritamos Free Palestine, cada vez vamos a sus ensayos, a abuchearles, a gritar Free Palestine y todas estas cosas. Y ellos, sin embargo, con nosotros como que súper agresivos. O sea, súper agresivos. O sea, es que ¿por qué? ¿Pero por qué están agresivos con nosotros? Es que me parece... No entiendo. No entiendo. O sea... Free Palestine, no estamos intimidándole, no estamos haciendo nada en contra de ellos. Y ellos sin embargo... No estamos haciendo nada en contra de ellos. O sea, tú imagínate que a este tío, cada vez que pasase por la calle, la peña empezase a insultarle y a abuchearle. ¡Uuuh! ¡Fuera, calvo! ¡Uuuh! ¡Fuera! Y luego cuando el tío dijese, ¿pero qué haces? No, si estoy respetuosamente abucheándote, ¿sabes? Desde el respeto. Y tú has venido a acosarme. ¿Me estás increpando tú ahora o qué haces? Sin embargo, lo que están haciendo es todo lo contrario. Están yendo a las fiestas a intimidar a los artistas, como pasó el otro día con la representante de Irlanda, a la que intentaron refregarle la bandera de Israel porque ella ha hablado claramente y alto contra la... Pobrecillo, la verdad, Juanma Montero. Vamos a ver. Las trampas en el televoto de Israel en televisión. Vamos a explicarlo, nave del misterio. Vive en Narnia. Fer Panama, gracias por la suscripción. Que quedasteis en ridículo. Que no todo el mundo os compra vuestra tontería, ¿vale? A los actiperiodistas, ¿vale? Que llevabais dando el coñazo con el boicot a Israel, con el tal, con el no sé qué, y la peña, ¿sabes? Invirtió dinero para callaros la boca. Por pesaos. Por pesaos. Por pesaos. A ver, ¿qué nos va a contar ahora el calvo con Rimmel? Hola a todos. Bueno, nada, me paso por aquí para explicar... Más que me encanta, tío. ¿Sabes lo que me toca las narices? Que lo hace todo ahí. Hola, soy súper respetuoso. Está todo bien. Yo, desde el respeto, les estaba bucheando, claro. ¿Por qué no les iba a buchear? Hola. Y a todas esas personas que dicen que no les interesa Eurovisión, pero que cuando llega Eurovisión son los primeros que se lanzan a opinar por qué Israel tuvo tantos votos en el televoto y por qué en España se consiguieron 12 puntos. Porque no todo el mundo es un pelón analfabeto como tú. Quizás. Es verdaderamente una lástima no tener dos marionetas aquí conmigo para explicar... Venga, va. Hazlo sin las marionetas, Juanma, tío. Yo creo que tú puedes hacerlo sin las marionetas. Dale caña. Va, inténtalo, inténtalo. Intenta hacerlo sin las marionetas, bro. Es fácil que es alterar el resultado del televoto. Es súper fácil. Venga, cuéntanos cómo... Cuéntanos la conspiración sionista, tío, para que los fachas votásemos a Israel. No sé si saben que durante los últimos años lo que se está pidiendo desde los eurofans españoles es que Televisión Española baje el precio del mensaje y de la llamada... Claro, solo pueden votar los ricos. Solo pueden votar los ricos. Queremos que bajen el precio para que pueda votar el pueblo. Telefónica para que todo el mundo pueda votar y para que la votación final sea mucho más representativa. Sin ir más lejos... ¿Qué está haciendo eso? Es que solo los ricos pueden votar. Es que solo pueden... Solo pueden votar los ricos. Cuesta... Cuesta... Costaba un pavo votar. Podías dar hasta 20 votos. Y hubo gente que se gastó 20 euros para votar a Israel para callar a esta purria, tío. Para callar a esta banda. Este grupo de pelmazos, tío. Casi tres añitos por aquí. Asertividad con los calvos. Gracias por los beats. Kate ves menos pelo en cabeza. Braham, bebé. Gracias por la suscripción. Hubo Peña que fue los mejores 20 euros invertidos de su vida simplemente para que esta gente tuitease y estuviese toda la noche llorando. ¡Ay, me parece terrible! ¿Esto qué ha sucedido? En España tenemos el caso de Nebulosa que con apenas 4.500 votos consiguió vencer en el televoto español. Y ocurre también en otros países de Europa donde con simplemente miles de votos se consigue alterar el resultado y que parezca representativo el voto del televoto. Pero simplemente lo único que se ha hecho es comprar votos. Claro, la gente ha llamado, ha pagado y ha votado. Es lo que se ha hecho. Y ya está. Y ha habido mucha gente que ha gastado su dinero de manera totalmente legítima. No merece su calvicie. Stop the rock. Y tengo que decir también, probablemente satisfactoria, sobre todo para veros llorar a personajes como vosotros, para votar a Israel. Oxray, gracias por la suscripción. Pero eso es porque le gustó la actuación de Israel. No, es para tocaros los cojones. Es para tocaros los cojones. Y para decirle a Israel que no todos somos mononeuronales en Europa. Y que entendemos, ¿vale? Que ahora mismo hay un grupo de señores como tú que dicen, es que me parece... Lo entendemos. Y en muestra de solidaridad, pues les mandamos nuestro voto y nos gastamos los dineros en hacerlo. Pasó en dos. Los 10 euros mejor invertidos de su vida. Mira, cuerda a cuerda, se gastó 10 euros. 2011, en el que se acusó a Azerbaiyán de... Bonitas uñas. ...comprar tarjeta SIM. Y también aquí, en 2013, en Malmo, también a Azerbaiyán. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Israel haya puesto toda su... No hace falta. No hace falta que Israel... No hace falta. Hubo gente que... Legítimamente... Algunos de ellos están en el chat. Se gastaron sus euros, ¿sabes? Simplemente para que señores como tú tuviesen que hacer el ridículo en días como hoy. Efectivamente. ...un maquinaria a funcionar para conseguir... Descabellado sí es, quizás. ...ganar el televoto en cuantos más países mejor y que parezca que en Europa hay un apoyo masivo a Israel cuando la realidad no es esa. La realidad no es... A ver, la realidad es que la gente solo se manifiesta en contra de Israel. ¿Vale? Pero también, en este caso, que se podría, de alguna manera, manifestar tu apoyo en clave geopolítica al Estado de Israel, también podemos votar. Y han votado. Y te jodes porque ha ganado el televoto en España y en muchos otros países. Así que, ¿qué quieres que te diga, Juanma, tío? ¿Qué quieres que te diga? Con todos mis respetos. Vete a tomar por culo, tío. Desde el respeto te lo digo. Desde el respeto. Desde el respeto. Me puedes comer los huevos por detrás, pero desde todo el respeto, ¿eh? Espero que luego no se te ocurra increparme. La realidad es que cuando tú compras votos, el voto no es representativo, no es democrático. Es democrático. Solo es democrático cuando la gente vota lo que ellos quieren. ¿Vale? La soberanía del pueblo depende de si la soberanía, con sus votos, selecciona las opciones que a ellos les gustan y que a ellos les parecen bien. Que no, amigo, que no. Que vuestra pataleta, esta que os estáis metiendo, que además es más vieja que el cagar, ¿vale? La reivindicación cool, esta de... ¡Pueblo palestino! Un pueblo palestino que probablemente, si fueses para allí por esas guisas, probablemente te colgaría de una grúa. Vuestra solidaria reivindicación y lucha y tal está muy bien, pero no la compra la gran mayoría de la peña. ¿Vale? Y la gran mayoría de la peña no está por el exterminio del pueblo israelí ni en una mierda de estas, ni desde el río hasta el mar, ni mis cojones en vinagre. Eso, la Unión Europea de Radiodifusión tiene que empezar a exigir a los países a rebajar el precio de los mensajes de los teléfonos o incluso, voy más allá, a que la votación sea gratuita como pasa en Eurovisión Junior. Así que estaría bien que el de la nave del misterio y toda esta gente que nos vienen diciendo que Israel ha ganado... Es que Israel ha ganado. O sea, por mucho que repitas y te repitas a ti mismo que eso no ha sucedido, que ha sido por esto, porque cuesta mucho dinero, porque cuesta tal... No cuesta mucho dinero, es un empapo lo que cuesta un voto. Si quieres emitir 20 votos, 20 pavos. El televoto de España nos digan si 4.500 votos son representativos. En este caso, ¿son suficientes como para que Israel gane el televoto del público? Ah, no, en Palestina no les cuelgan de una grúa, solo los tiran desde un edificio. Gracias por los bits. Bueno, está bien saberlo, está bien saberlo. Llorando fuerte porque los españoles no sabemos votar. La próxima vez te preguntamos a ti, mamarracho. Vamos a darle un like porque hoy no estoy asertivo. Los españoles sabemos muy bien votar, por eso tenemos en Moncloa a Pedro Sánchez. Besito. Es que... Es que... Cómo jode el éxito de Israel en el voto popular, ¿verdad? Ahí le tenemos. Respetuosamente te está haciendo una peineta desde el respeto. Desde el respeto. Juanma Montero desde el respeto. Juanma, ¿se han comprado votos en Eurovisión? Eh... Obviamente, sí, claro, por supuesto, tenemos... Él tiene mucho, tiene todas las pruebas del mundo. ¿Que se han comprado votos Juanma Montero? Hombre, cada voto... Había que comprarlo porque costaba dinero. Pero él tiene muchísimas pruebas. Muchísimas pruebas. Muchos tweets de gente israelí diciendo que ha votado hasta 60 veces y simplemente hay que ver los charts europeos para ver que la canción israelí no está ni entre los 10 primeros. Entonces, si tanto se ha votado por Israel, ¿por qué no está dentro de las más escuchadas? Porque se ha votado en clave geopolítica, en muestra de apoyo a Israel y no han votado solo los israelíes que había en España, han votado muchos españoles que apoyan, en este caso, a Israel en el conflicto que tiene con Palestina a partir del atentado terrorista de Hamas el 7 de octubre. Bueno, te lo digo. Basta ya. Basta ya de calvo llorica. Esto pasa con otros programas, ¿no? En Gran Hermano, Supervivientes, hemos visto que ha habido cuentas en las que se pedía votar por un concursante y al final se ha decidido que las votaciones sean gratis, que es lo que debería ser para que sea más democrático y más representativo, ¿no? Una persona a un voto. Una persona a un voto. Los calvos no lloran. Correcto. Apoyo sin pensar en la música. Al igual que vosotros, acosando a la chica. Efectivamente. Efectivamente, Kidweed. Igual que esta banda, tío, de mongólicos se ha dedicado a ir a los ensayos, a buchear y a todas estas cuestiones por una cuestión exclusivamente política, ha habido mucha gente en España que ha votado a Israel por una cuestión exclusivamente política. Por más que le joda al chau chau este. Venga. Crack. La próxima, ya te digo. Te lo digo. Es que... Lo siento. Has tocado la fibra del misterio esta vez. Hablándome de que desde el respeto, sin querer molestar a nadie... Estamos aquí en Eurovisión. Creo que estamos siendo muy respetuosos nosotros con ellos. Simplemente estamos protestando de forma pacífica, abucheando o simplemente gritando Free Palestine. O sea, yo con esta frase con esta frase ya me habías perdido desde el principio. A favor de lo bueno, en contra de lo malo, cuando... cuando yo insulto es sana rebeldía y cuando lo hacen los otros es peligrosa crispación. No todos los calvos son buenos. Gracias por los bits, Juan Iberriac.